Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Fantástica. ¿Cansada? No, ahora no. Ahora no. En este momento no. Muy bien. ¿Cómo es tu familia? Mi familia es bastante grande porque somos dos familias, la verdad. Bueno, somos seis, siete, ocho. Pero mi papá está muerto. Y tengo dos hermanas, una que vive en Australia y una que vive en Canadá. Y dos hermanastros que viven, una aquí en Nueva Zelanda, una en Australia y una hermanastra que vive en Australia. Muy complicado, ¿no? Sí, un poco complicado, sí. ¿Tiene sobrinas, sobrinos? En Canadá, sí, pero aquí tengo sobrinos por parte de mi papá, pero no conozco nada de mi familia, que uno mucho. Mi mamá, sí, pero yo no he tenido la oportunidad de quedarme en contacto. ¿Y cómo es tu familia? Somos cinco personas. Tengo una madre, un padre, una hermana, un hermano. Mi hermano se llama Roberto y vive en Nueva Zelanda. ¿Aquí en Auckland? No, en el sur del país, cerca de Wellington. Vale. ¿Y es tu hermano menor o mayor? Menor que yo. Es menor. Ah, vale. Es más o menos cuarenta y ocho. Ah, sí. ¿Y tu hermana es mayor? Sí. Ah, sí, entonces tú estás en el medio de la familia. Sí, sí, sí. Vale. ¿Y tú? Yo, yo estoy el bebé. Yo soy el bebé. Ah. La familia. Y todos tienen más años que yo, la verdad. ¿Tienes niños? Sí. Sí, sí. Tengo tres hijos y el mayor tiene treinta años ahora. Se llama Rowan y mi hija, que es el menor, tiene veintiséis, veintiséis. De hecho, acabo de cumplir los veintiséis. Y mi otro hijo, que está en el medio de la familia, él tiene veintisiete, veintiocho años este año, creo. Son mayores ahora. Sí, 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 sí. Yo estoy esperando los nietos, ¿ah? Oh, qué buena. Dime, ¿cómo es tu hermano, Roberto? ¿Cómo es? Roberto, es muy serio, es trabajador, le gustan mucho los deportes, le gusta mucho... Bailar con la música de pop, por ejemplo, las discotecas, me gusta mucho, sí, sí. Vale. Entonces, como mi hermana. Y, bueno, ¿es una persona seria o...? Seria, sí, sí, sí. Con los trabajos, sí, sí. Pero en el tiempo libre, no. Le gustan mucho las bromas, por ejemplo. Oh, como tú, entonces. Sí, como yo. Vale, ¿y a qué se dedica tu hermano? No sé exacto. Ah, sí, pero es un profesional. Profesional, sí. Sí, trabaja con computadoras. Ah, algo así. Vale, bueno. ¿Y tu familia? ¿Cómo es tu hermana? Ay, mi hermana, tengo los dos, y mi hermana que vive en Australia, es mayor que yo, y ella trabaja como... Bueno, es ejecutiva en... ¿cómo se llama? Es una agencia de viajes, Flight Center. Ah, bueno, tiene un trabajo excelente. Y, bueno, a ella le gusta correr maratones. Qué raro, ¿verdad? Vale. Y, bueno, ella es bastante seria, práctica también, y muy confiable. Muy confiable. Sí. Y como yo, como tú, con el pelo largo. No, no. Tiene una cara redonda, ¿no? Con pecas. Sí. Y ojos grandes, enormes, casi saltones, pero no exacto. Ajá. Y es más pequeño que yo, es más baja, es bajita. Sí. Y muy delgada, porque corre, corre, corre todo el tiempo. Sí, 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 como tú, creo. Yo, vale, no, un poquito ahora. Bueno, y muchas gracias, entonces. Es muy interesante saber un poco más de tu familia. Hasta luego. Hasta luego.